Música San Cristóbal, avance municipal La alcaldía del municipio de San Cristóbal a través de la policía municipal rindó a las integrantes del programa La Mejor Madre una charla sobre violencia de género En materia de violencia contra la mujer existe una ley en particular en la cual establece los órganos a los cuales se puede acudir, entre eso a los cuerpos policiales, al ministerio público a los cuerpos militares ¿Quién puede denunciar? Cualquier persona Puede denunciar la mujer víctima de la violencia, sus familiares, sus vecinos, los consejos comunales en definitiva cualquier persona ¿Y cómo la reconocemos? La violencia de género en principio son aparentemente cosas muy sutiles como por ejemplo, indicarle que prohibir el tipo de vestuario que la mujer quiere ponerse de repente el tipo de maquillaje, prohibirle visitar a sus familiares pero eso va increciendo y después comienza ya no solamente sino a hacerle, a maltratarla verbalmente con groserías, a hacerle menosprecios a palabras despreciativas y posteriormente puede llegar a empujones, a pellizcos, a gritos y muy lamentablemente así continúa creciendo aislamiento de la familia, aislamiento de los amigos hasta que puede llegar a agresiones físicas siendo lo más lamentable la muerte o cualquier tipo de incapacidad a raíz de la agresión física que pueda tener la mujer No lo duden en denunciar que los cuerpos, tanto del Ministerio Público, los cuerpos policiales la Defensoría del Pueblo y todas las instituciones públicas que hay estamos allí para prestarle apoyo La ley contempla una serie de medidas a favor de la mujer las cuales nosotros nos comprometemos y es nuestro deber hacerlas cumplir San Cristóbal, avance municipal